¡Aléjese! Muy bien, esta es la situación. Baker Street 1414 es un restaurante llamado Tacos Gigantes. De la Sol lo usa de fachada. Me gustan los tacos gigantes. Es la fachada perfecta. Mientras los clientes comen tranquilamente, De la Sol tiene un cuarto secreto atrás. El dinero debe estar allí, Porque compraron la bóveda más fuerte que existe. Lo suficientemente grande para guardar más de 100 millones. Pero ese lugar está más sellado que el gabinete de licores de Lindsay Lohan. Si nos ven, estamos muertos. Pero tengo un plan a prueba de idiotas para conseguir el dinero, Y no sabrán qué pasó. Primero, necesitamos ojos en el interior. Es donde Jordana y Michelle entran. Antes de llegar a la bóveda hay un área de conteo. De la Sol no confía en que las contadoras no roben. Para asegurarse que no guardan nada en la ropa, Hace que trabajen desnudas. Todos están desnudos. Incluso los guardias. Ustedes conseguirán trabajo como contadoras. Espera. ¿Son sensuales y están desnudas esas mujeres? Diez perfecto. Todas y cada una. Continúa. Todos los días a las tres después de ver Judge Judy, De la Sol revisa el dinero de la bóveda. Michelle, improvisarás una distracción. Los guardias intervendrán dejando a Jordana escabullirse y espiar a De la Sol abriendo la bóveda. Descubrirás que la bóveda está encriptada con el código ADN de De la Sol. Así que necesitamos una muestra del ADN de De la Sol. De la Sol corre 16 kilómetros cada mañana por la ciudad. Y es donde la modelo ahora actriz y el asiático cool entrarán en acción. La modelo ahora actriz llamará la atención de De la Sol. Y él le dirá algo como, lindos pechos. Entonces el asiático cool aparece y dirá algo como, le acabas de decir lindos pechos a mi novia. Y él responderá, no sé, ¿ella es tu novia? Sí. Bueno, entonces, sí dije lindos pechos. Ahora tienes que defender su honor. En ese caso debo defender su honor y desafiarte a una... pelea de karate. Ah, y como soy asiático, asumes que sé karate. ¿Sabes? Sí, tercer grado en cinta negra. Pero es coincidencia. Aún así pelearás. Usarás patadas giratorias, barridos de pierna y patadas voladoras. Ah, ya, 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 ya. Después de la Sol, usará tu cara como saco de boxeo. El esfuerzo lo hará transpirar. Entonces la modelo ahora actriz tomará la muestra de ADN de su trasero. ¿De su trasero? La forma más pura de ADN. Y una vez temiendo su ADN, abriremos la bóveda. ¿Cómo vamos a acercarnos a la bóveda para abrirla? Ahí entras tú, rapero cameo. Te daremos la muestra de ADN que abre la bóveda. Te meteremos en una caja y te enviaremos a la tienda. ¿Qué dices? Envió por tierra tres a cinco días. ¿De tres a cinco días? Quisimos la entrega nocturna, pero era muy caro. ¡No, por favor! Te entregarán y dejarán cerca de la bóveda esperando instrucciones. Lo que nos lleva a Curtis. Serás la distracción. Llamarás a la puerta y cuando abran, les harás cosquillas. ¿Dijiste cosquillas? ¿Acaso tartamudeé? Correrás por el callejón esquivando balas. Eso atraerá a otros guardias desnudos que saldrán a dispararte. Cuando rapero cameo escuche los disparos, saldrá de la caja como juguete sorpresa. Cerrará la puerta para dejar afuera a los guardias. Después usará el ADN del trasero de De La Sol para abrir la bóveda. De vuelta afuera, Curtis recibirá disparos. ¿Disparos? Sí, principalmente en la ingle. Cuando los guardias vayan a ver que Curtis está muerto... ¿Yo muero? Llegamos, los atrapamos desprevenidos y los matamos. Rapero invitado abre desde adentro. Cargamos los autos con el efectivo. Después mi buen amigo y yo nos encontramos con Jordana, Michelle, modelo ahora actriz, rapero cameo y asiático cool, en un lugar exótico sin extradición. Y la mejor parte del plan, sin una sola víctima. Excepto por Curtis, claro. Malditos. ¿Qué dicen? Ok, segunda idea. Entramos, volamos la bóveda y escapamos. Sí. Sí, excelente. Se escucha bien. Me gusta ese plan. Me uno a eso. Sí. Sí. Muy bien. Partimos al amanecer. ¿En serio? ¿Al amanecer? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Es antes del desayuno. Es demasiado temprano. Sí, sin desayunar yo no trabajo. Está bien. Partimos después del desayuno. ¿Y si vamos a desayunar juntos? Sería divertido. Sí. ¿Sí? Sí, qué rico. Sus panqueques son los mejores. Saldremos después de IHOP.